El Trabajo de Casa de las Américas No ha sido mi único trabajo Yo he tenido otros trabajos, otras tareas, pertenezco a otras organizaciones Pero Casa de las Américas ha resultado para mí de verdad Mi casa Mi familia Y tanto es así que muchas veces Algún compañero que cito me dice ¿Dónde vas a estar en casa? Digo, sí Y va para donde yo resido Y es que yo estoy aquí La Casa de las Américas celebra su vigésimo aniversario El noticiero Icaic entrevista a Idé Santamaría, presidenta de esta institución El sentido que es nuestra casa Así que es una casa grande Una casa que es de todos los que trabajamos aquí De todos los artistas y escritores que pedimos la colaboración en Cuba Y de esa patria grande que se llama Nuestra América Nuestra América Gracias por ver el video.